Hola amigos como estan? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión me encuentro en Tula Muy agradecido con mis amigos de Nissan Tula En los cuales me van a prestar un auto para probarlo Es el nuevo Nissan Versa 2020 Vamos a hacerle una prueba de manejo A ver que tal les parece a ustedes En esta ocasión bueno lo vamos a hacer en carretera Para que veamos a ver que tal Acompáñenme Acompáñenme Bien amigos pues para hacer este recorrido Estamos en compañía de un profesional Un amigo mas que otra cosa Y bueno pues nos encontramos con el amigo Manuel Cipriano Hola Manuel como estas? Hola Luis, hola a todos Bienvenidos aquí al centro automotriz de Tula Muchas gracias por visitarnos Y es un gusto que vengan a conocer el nuevo Versa 2020 Muchísimas gracias Manuel Bueno pues agradeciéndole a Manuel que nos hizo la invitación A venir a este lugar A probar este coche Pero bueno pues sin mas preámbulos Vamos a ver que tal Vamos a darle un rol como dicen Y ya Manuel nos va a ir explicando Todas las características de este coche Para que se enamoren mas de el Y lo contacten Aquí abajito van a estar apareciendo Sus redes sociales de mi amigo Manuel Su número telefónico Todo en la cajita de descripción Para que cualquier duda Directamente con el Que es el profesional Es el crack de Nizantula Pero bueno Vamos a la calle Bien Manuel Siento este coche muy silencioso Y una estabilidad bastante buena Cuéntame Que tipo de suspensión trae O porque se siente así Bien bueno pues es importante decir Que le estamos haciendo la prueba de manejo En la versión intermedia En este caso es una versión Advance En este caso viene con una transmisión manual De 5 velocidades mas reverse Y a propósito de lo que dices Es un vehículo que se ha modificado Y se han hecho todas las adecuaciones Tanto de tecnología como de seguridad Correspondientes a un vehículo de esta gama La suspensión viene con una suspensión independiente Tipo McPherson Que es una de las mas eficientes Que podemos encontrar en el mercado La motorización de nuestro vehículo Es un motor de 1.6 litros Con una transmisión manual En este caso es un motor de tercera generación Muy importante Desde la versión básica Ya hemos mejorado gran parte De lo que es la tecnología De nuestro vehículo en cuestión de seguridad Incluyendo lo que es la parte de la suspensión Por supuesto En este caso viene con un control De asistencia eléctrica Que nos va a ayudar A que siempre mantengas el control de tu vehículo Siempre, siempre La seguridad ha sido Una punta de lanza para nuestra marca Y se ha hecho mucho énfasis en este vehículo Oye, algo de lo que notaba Y lo que a mí en lo particular Me super encantó de este coche Es su exterior Tiene un frente muy agresivo Muy deportivo Eso llama mucho la atención Principalmente yo creo que al público juvenil ¿No? ¿Qué piensas de eso? Así es Bueno, estamos enfocados No solo al público juvenil Nosotros somos jóvenes contemporáneos No, pues claro Somos que ¿Cómo tienes? ¿Como 19 o 18? Más o menos 19 y medio Aproximadamente Y bueno, pues estamos enfocados Por supuesto a darle Un cambio radical a nuestra línea ¿No? Lo importante para nosotros Es que precisamente Encontremos un nicho de mercado Muy amplio Vamos a encontrarlo Con el padre de familia Con el profesionista Con el joven Con el estudiante Realmente El diseño de nuestro vehículo Es muy, muy atractivo Para todo el mercado Perfecto Sí, de hecho Cambió Cambió radicalmente Este modelo Pero sigo viendo El espacio Muy, muy, muy amplio En la cajuela Eso es muy bueno Digo, para las personas Que normalmente luego Viajamos con la familia O con el equipo Para ir a hacer En este caso Los videos y esto Pues que echas la maleta Con llantitas Que echas la chamarra Que echas todo Hay un excelente espacio Y bueno De alguna manera Pues así tienes desocupado La parte de atrás ¿No? Pero bueno Independientemente de esto ¿Cuántas versiones Salieron de este modelo? Cuéntanos Bien, este modelo En particular Con esta línea Que es la nueva línea Estamos manejando Prácticamente cuatro versiones La primera La versión Sense Que la manejamos En transmisión manual Y transmisión CVT Que es una evolución natural De la caja automática Tenemos la versión Advance Que viene también Con transmisión manual Y transmisión CVT Ya le hice la prueba De suspensión Bastante buena Bastante buena Un topecito bastante rápido Ok Tenemos también La versión Exclusive Que ya incluye Lo que es la actualización En piel Y nuestra tope de gama Que sería la versión Platino Oh ya ¿Esa la Platino Es transmisión manual? Transmisión CVT Las versiones más equipadas Generalmente las utilizamos Únicamente en una transmisión Que es la transmisión automática En este caso Una transmisión CVT Es continuamente variable Bien Perfecto Muy bien El espacio Podrá considerarlo Bastante amplio Y suficiente Tan solo No solo en el habitáculo frontal Generalmente Son vehículos muy amplios Sino también En la parte De los acompañantes Ya hiciste mención Al respecto De lo que es El espacio de cajuela Que a propósito de ello Comparado con La línea anterior Tenemos aproximadamente 40 litros adicionales En el espacio de cajuela Realmente Se ha hecho Un gran esfuerzo Para ofrecer Uno de los mejores Mejores Y no tengo lugar a dudas Quitándome de lado la marca No tengo Lugar a dudas Es que es uno de los mejores Edanes que vamos a encontrar En el mercado Y en este caso Bueno pues También La marca ha hecho Insisto Mucho énfasis En el espacio De cajuela En el habitáculo Interior Pero sobre todo En la seguridad Luisito Es importante decirte Que desde la versión básica De este vehículo Vamos a encontrar 6 bolsas de aire Van a estar disponibles En todas sus versiones A partir de la versión básica Esta línea Ya viene con Dosiones de seguridad Eso es muy muy importante A veces Es lo que quiero A veces Lo que último Lo último que vemos Es eso No la seguridad De las bolsas de aire Lo primero que vemos Al menos yo Que no sé De lleno De un coche Lo primero que veo Que es la pantalla Que es los rines Que es el frente Pero la cuestión De seguridad Es lo que menos vemos Eso es muy importante Que chequen Que es un coche Sobre todo Muy seguro Y muy estable Por lo que noto Es bastante estable Muy recomendado Para la carretera Porque ven que hay carros Que no tienen mucho peso Entonces No son muy buenos Digamos que para salir Autopista O algo así Son más como de ciudad Correcto Entonces Este es Para todo tipo Yo creo Por la economía También veo Que es un motor De cuatro cilindros Es bastante Ahorrador Por lo que Por lo que veo Así es Este vehículo Tiene una particularidad Que el performance O la actuación De nuestro vehículo Está sugerido Para uso citadino Igualmente Para la carretera Ustedes En este caso Luis Tú que tienes La oportunidad De conocer Muchos lugares De este hermoso estado Y de la república Bueno pues Es un vehículo Que te va a garantizar Unas prestaciones Muy buenas Un desempeño notable En autopista Pero sobre todo Ahorita que estamos Llegando a la parte Del tráfico De la ciudad Aquí Que a pesar de ser Una ciudad pequeña Tiene los pormenores Que implican En ser una ciudad Con cuestiones de tráfico En cuestión de tráfico En ciudad Te va a dar Un performance Bastante Bastante excelente El rendimiento Promedio De este vehículo Va a ser Uno de los mejores Insisto Que vas a encontrar En el mercado Perfecto Pues ahorita Con las características Que nos ha dado Manuel Ustedes que dicen Cómo ven Cómo ven Dejen aquí abajito En los comentarios Si les convence No los convence A mí en lo particular Estéticamente Está bastante bonito Muy bonito De hecho Manuel me platicaba Ahorita Que tiene El frente Muy parecido Al Altima Al altima Correcto De hecho Tú lo ves Obviamente El altima Es altima Pero créanme Que el nuevo Versa 2020 No le pide Nada En cuestión Llegamos a la hora A la hora buena A la hora Que nos interesa A todos A ver Manuel Platícanos Qué promociones Qué tenemos Qué ventajas Qué nos ofrece Ahorita Nissan Tula Para acercarnos Y bueno Aprovechar de una vez Esto Ahora si viene El altima Bien Pues agradeciendo Sobre todo La visita que tienen Para con nosotros La gentileza Que tenemos Luisito Muchísimas gracias De visitarnos Dando la oportunidad De dar a conocer Este vehículo Para todo tu amable auditorio Es tu canal Vamos a ofrecerles En este caso Aparte de los programas Que ya tenemos Que son enganches bajos Tazas bajas Tenemos unos planes De financiamiento Crédito contado Muy flexibles Para todo tu auditorio Vamos a ofrecerles A todas las personas Que tengan a bien Iniciar un crédito Con nosotros O una compra Vamos a ofrecerles Dos años de servicio Gratis En este caso Vamos a hacer Una excepción Todas las personas Que vengan referenciadas Y que por supuesto Se concrete la compra Ya De cualquiera De las versiones Vamos a ofrecerle A propósito De que tengan Dos condiciones Únicamente Que estén suscritos Al canal de Luis Y que vengan Referenciados Del canal de Luis Vamos a iniciar El crédito Y tienen dos años Dos años De servicio gratis Para su Versa 2020 Bien amigos Pues ya lo vieron Tienen la mesa servida No hay mejor promoción Que con Nissan Tula Y sobre todo Con mi amigo Aquí con el profesional Con el crack Manuel Cipriano Pero bueno Búsquenlo Él sabrá asesorarlos Él les dará Una buena opción Para obtener Este maravilloso coche Dejenme aquí abajito En los comentarios Que les ha parecido Lo voy a estar leyendo Pero bueno Muy bien ¿Algo más Manuel? Pues nada Nuevamente Muchísimas gracias Un saludo a todo el auditorio Estamos Aquí en la ciudad de Tula Pero realmente Podemos Llevar a cabo El crédito O la adquisición De su vehículo En cualquier parte Del estado de México Del estado de Hidalgo Querétaro En fin Actualmente Podemos Este En base a lo que es La tecnología Poder acceder A toda la información Que se requieran Vamos a dejar Todos mis datos Aquí abajito También Aprovechando su canal De Luis Y pues Muchísimas gracias Luis Muchísimas gracias A todos ustedes Hermano Estamos Estamos para eso Digo Vale la pena ¿No? Digo Me dicen Ven a hacer un video Llévate un Versa 2020 Por supuesto que sí Entonces ahorita Puedo dejar a Manuel Y nos vemos En un ratito Y bien amigos Pues así hemos llegado Al final de este video Espero que les haya gustado De ser así Denle muchos likes Compártanlo Y no olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Lingolilingo Para que YouTube Les avise cuando suba Otro video Y bien Sin más por el momento Me despido como siempre Cuídense mucho Pórtense bien Sale bye Y sin más por la tarde Tres Y Growlín x Y Y Y